Por la mañana, oh Señor, elevo a Ti mi voz. A todo el hombre doy dolor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del Salvador es símbolo del magro Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Las llamas brillan de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo de un ordeno y de Moisés, el himno entonaré.